Báilalo con sabor Yo temé con locura que hasta me imaginé Que si tú me dejabas no iba a poder vivir Pero me he convencido que en esta vida Todo se olvida, todo se olvida Todo se olvida, negra, todo se olvida Si, nueva pasión yo tengo y me siento feliz Olvidando las penas que me causó tu amor En cambio sé que tú vives angustiada Desesperada, desesperada Desesperada, negra, desesperada Cuando tú me dejaste sentí en el corazón Este dolor profundo que turba la razón Ayer, después de mucho tiempo Mis ojos te han vuelto a contemplar Y al saberte fui triste y desamparada Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, negra Tú me hiciste llorar Cuando tú me hiciste llorar Cuando tú me dejaste sentí en el corazón Este dolor profundo que turba la razón Ayer, después de mucho tiempo Mis ojos te han vuelto a contemplar Y al saberte fui triste y desamparada Tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar negra, tú me hiciste llorar Somos Amaya Somos Amaya